El líder opositor venezolano Juan Guaidó se encuentra en Estados Unidos. Aterrizó en el aeropuerto internacional de Miami, Florida, tras haber sido expulsado de Colombia. A su llegada dijo estar muy preocupado por la integridad de su familia y la de su equipo de trabajo. Escuche. Tengo que intimidarme. Llegando ya a los Estados Unidos, muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo. Pensando en los millones de migrantes venezolanos que han recorrido carreteras, que se han visto en dificultad migratoria, por falta de identidad, perseguidos por una dictadura, con hambre buscando oportunidades. Lo primero que quiero decir en este momento. Guaidó había cruzado a Colombia para participar en la Cumbre Internacional sobre Venezuela, organizada por el gobierno de Gustavo Petro. Pero la Cancillería colombiana dijo que Guaidó no estaba invitado. La Cancillería colombiana dijo que Guaidó no estaba invitado.